Sí, esta semana me reencontré con el hombre de las mil voces, el hombre que es capaz, y no le estoy bromeando, es capaz de en un minuto imitar a los mejores narradores deportivos, a los personajes políticos y por supuesto a los mejores y a las mejores caricaturas. Me refiero al gran Miguel Moreno, que esta semana ha causado sensación con imitación a Jefferson Forfán a propósito de su llegada a Alianza Lima. Vamos a disfrutar y vamos a reírnos con el gran Miguel Moreno. ¡Jefferson! ¡Jefferson! Es la nueva estrella de mi club, Alianza Lima. ¡Eh, con el barranco bar! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, Jefferson! ¿Te ha crecido el toto, no? No, obviamente, el viaje de Rusia por acá ha sido largo. Si hablamos de grandes imitadores en el Perú, de aquellos que nos hacen reír con la frase precisa en la punta de la lengua. ¿Puedes hacer unas pasecitos con la pelota? Claro, claro, tú ponte en el loco y te goleo. Oye, ojo, mejor que Farfata. A esos maestros podemos contarlos con los dedos de las manos. Forfán, este me gusta que esté, que esté jugando. Pero lo va a quedar, la tranquilidad va a estar viajando detrás de él. Porque yo ya lo veía. ¡La patrona, la club! Una semana más y por favor lo veía en una orquesta de salsa. Pero si hablamos del hombre de las mil voces. Y decirles que ya estoy regalando becas para la nueva carrera, que es la carrera, este, ¿cómo se llama la carrera que estoy inventando? La del hipódromo. Se llama Veterinaria Alimenticia, para hacer galletitas animalitos. Duermo con un preservativo para no embarazar a la chica de mis sueños. Soy César Acuña Peralta, pelota como cancha. Bienvenidos a la O-Diversidad. Meme, meme, que dice 33 mil millones y que Acuña dijo 33 mil millones. Meme, meme, es que soy gruto, que no se hablara. Si no supiera haber no tuviera tres universidades. ¡Guau! Nadie duda que el chiclayano, el inimitable Miguel Moreno, es quien se lleva la corona. En exclusiva para el sexto día, conozca el detrás de un día, con el gran Miguel Moreno, quien nos revela el secreto de sus más galardonadas imitaciones. Miren sus carrazos. Según fuentes oficiales, este carro podría costar 120 mil dólares. Es decir, que para que yo pueda comprar la llanta de uno de estos carros, tengo que trabajar todo un año. La regla número uno de un buen imitador es tener listo el guión para convertirse en el personaje del momento. Y por estos días, la firma de Jefferson Farfán para el Club Alianza Lima, trae a todos los hinchas de La Blanque Azul emocionados. ¡Gracias! Jefferson, un saludito. No. ¿Podemos acercarnos o no? No. Jefferson, hola. ¡Qué emoción! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Acabas de firmar en Alianza. Contento, esta oportunidad la esperé mucho tiempo. Arriba Alianza. Y contento, ¿no? De poder ayudar a Alianza a ser campeona de Libertadores. Tienes unos labios riquísimos. Y si no fuera por la manjaría, si te notara a ti también. ¡Ah, no! ¡Qué bonita tu camisera! Bueno, obviamente no, la mejor de Perú. Muy emocionado. Mi familia también. Obviamente para sacar los campeón de la Libertadores y de la Champions, ¿no? ¿De la Champions? Sí. Ah, mira que yo me alegro mucho, yo soy hincha de Alianza. A mí me han dicho que era de la U. Este Jefferson no solo es hincha de Alianza Lima, sino también de Al Sexto Día. Es por eso que hoy tenemos permiso para subir a su lujoso auto, donde seguro guarda miles de aventuras. Oye Jefferson, nunca pensé que podía estar en tu carro. Bueno, seguramente todos estén mejores, pero obviamente es uno de los tantos carros. Yo tengo carros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hoy es el carro del mercadito. Sí, el carro del mercado voy a comprar arroz y lentejas. Oye, tienes muchos admiradores Jefferson, mira. Sí, son todos los que se encargan de mi detailing, o sea, cerámica vehicular. Yo cuido mis carros, eres muy guapa, más en persona. Yo te compraría una mascarilla, pero no de azul. Pero no se nota. A un poquito. Acá, acá, acá. Miguel Moreno nos confiesa que convertirse en Jefferson Farfán podría ser una de sus imitaciones físicas más tediosas debido al excesivo maquillaje bajo tantos grados de calor. Pero como buen imitador, esas complicaciones jamás las conoce el público que quiere reír. Bueno, decirle a toda la gente de Alianza que voy a sacar al equipo campeón, que ya no me estén dando niños para cargar, no va a ser padrino, obviamente de nadie. A Waldir, por favor, que me cuide el carro. A mi barrundo, que deje de estar sacando platos con mi nombre. Y a Forsyth que me devuelvan mi ropa. No podíamos dejar a Jeffrey sin que nos cuente lo que todos quieren saber. Oye, Jefferson, la gente quiere saber qué pasó con la yaja. Bueno, ella se dedicó a su carrera y ha tapado la orquesta. Ella es una gran cantante. Ahora le han puesto Rey Sepúlveda porque canta sin saber. Pero obviamente creo que merece una oportunidad para seguir adelante con su carrera, ¿no? Así que me gusta mucho Daniela. Digo, Daniela, ¿cómo se llama este? Yaja. Ah, ya la olvidaste. Obviamente, obviamente. Te soy honesta, amigo. Mi corazoncito se ha arrugado un poquito porque de verdad que es un chambón, ¿ah? Sí, acá los profesionales de caracterización. Yo, feliz porque hay que hacerlo porque está de moda, ¿no? Así que hay que darle a Farfán todo este mes. ¿Cuánto tiempo se han demorado en caracterizar? Hora y media, hora y media. Así es la vida de Miguel Moreno, quien descubrió a sus 15 años el poder que llevaba en la garganta para imitar con facilidad a los personajes más populares de la política. Tengo los recuerdos del domingo cuando usted candidata a Urresti, al decir lo de la esposa y todo el mundo se ha reído de eso, ha quedado como un pisado. Primero déjeme saludar a mi esposa. Mi amor, perdóname, no sabía que podía traer familia, pero mi esposa es peruana. Chúpate esa cabezón. Saliendo de la entrevista con Mónica, voy a ir a la victoria. Atención a la victoria, voy para allá para ver tanta belleza que dice el señor Forsyth. Porque que yo sepa, el señor Forsyth salía como gelatina con 12 guardaespaldas, en cambio ya hay los olivos. ¿Y te sale la hoja de Forsyth? No, la cara sí. El día de hoy estamos felices, estamos contentos. Te agradezco la invitación al sexto día. Rondos, martes, miércoles, jueves, vienes, sábado. Y decirles que ya estoy regalando becas para la nueva carrera. Es la carrera, ¿cómo se llama la carrera que estoy inventando? La del hipódromo. Se llama Veterinaria Alimenticia, para hacer galletitas animalitos. Casi ningún político ha escapado de Miguel Moreno, ni siquiera el expresidente Martín Vizcarra. Imitación que incluso se hizo viral por el baile de la vacancia. Sale el presidente Vizcarra. Aquí estamos. Ah, no, yo con usted quiero hablar. No, justamente. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué se vacunó? ¿Por qué se vacunó y no nos dijo? Bueno. Cuando a uno lo vacuna tienen que avisar, me están vacunando. De una manera. Usted me avisa cuando la vacuna. Lo cierto es que yo no me vacuné, fui un ensayo clínico, fui un valiente. ¿Cómo va a ser el ensayo? Daniel García Descarrión me poseyó. ¿Se acuerdan cuando salía al medio día? Dicía distanciamiento, la mano de manos, la escarilla, justamente, con el esfuerzo y todo. Porque necesitamos unir, esfuerzo, necesitamos. También es un gran imitador de las voces más tiernas de los dibujos animados del espectáculo. Y, en realidad, del personaje que usted desee. No, no he punteado a la chuecona. Solamente que, como es muy curvilínea, sus curvas alcanzaron mi cola. Parece que he visto una linda morena. Dime con quién andas y si es rubia me la mandas. Mónica. No, Mauricio. Cuando quieras. Tengo un Rústica cerca de tu casa. ¿Dónde vives? En San Borja. Tengo un Rústica en las artes. Ah, no, en aviación. O cuando quieras. Qué bien conoce, qué bien conoce, Mauricio. ¿Usted es la zona? Visita. Visítame. Y tiene tu pizza o tiene tu buffet con tu chicha. Para mí es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Te quiero yo. Y, no, mejor con inclusión. Te quereñé y te amé. Ay, mi abuela. Como fue, te abrace y un beso te veré. Mi quereñe es para ti. ¿Tú preparas tus guiones? Sí, sí, ya escribo. ¿Qué te gusta hacer más, voces de políticos o de dibujos animados? Me he plegado bastante, me he plegado bastante a las voces deportivas. A propósito, la vida de Farfán, toda la noticia, los detalles, realmente notable. A propósito de... Pásame el saco. No, ahí no vas. Es mi asistente. Notable. Realmente, vamos a ver la nota de... Negrín sobre Farfán, la llegada. ¿Qué media asustó Farfán? Realmente notable. La llegada de Farfán, 70.000, notable. La voz que extrañamos para alentar a nuestra selección peruana es definitivamente la de Daniel Peredo. Pero para Miguel Moreno, no hay imposible. Y va Vargas, se empuja a Vargas, sigue Vargas, gana la re Vargas, en el espreñol, en el espreñol. ¡Gol! 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 Ahí con los huevos de Vargas, con el pundonor de Vargas, con la próstata de Vargas. Era hoy, Ramón, era hoy, te dije. Siempre hay una primera vez. Gloria a Daniel en las alturas. Y así, más de 20 años han pasado en los que lleva una carrera imitando voces. Primero, en los Fantásticos del Humor. Y por ahora, con los exitosos, junto a otro chiclayano. Su tío, el gran Fernando Armas. La mil y el sobrito, 3.000 soles. Yo gano 50, va a ganar más que yo. Y ahorita me pongo el show y puedo jugar por Alianza Lima también, ¿no? Profesor Garica, ¿está siguiendo a algunos jugadores o no? Bueno, yo no soy chirleyarica, pero la verdad que sí. Y me gustaría seguir a algunos jugadores. Un talento que viene de familia y que nos cuenta, continúa intacto en las nuevas generaciones. Mi hija de 6 años, nunca la he dicho en cámaras, la primera vez, mi hija ya está haciendo voces. Es increíble porque es algo que me emociona mucho y le hace las voces a los muñequitos, a sus muñecas, Lucero, Mauricio. Mi hija Luciana y mi esposa Yuliana. Una voz que nos enorgullece como peruanos, que nos hace reír en plena crisis, que nos ayuda a disfrazar ese enojo provocado por lo que escuchamos de los políticos. Y sobre todo, una voz que esperamos jamás se apague. ¡Suscríbete al canal!